Una rubia estaba de compras en Luciana cuando vio un hermoso par de zapatos hechos de piel genuina de cocodrilos Entra en la tienda y pregunta el precio El tendero dice mil dólares La rubia al no tener esa cantidad de dinero trató de regatear con el dueño de la tienda Hasta que el dueño finalmente se hartó y la echó de su tienda La rubia furiosa le grita al dueño de la tienda Bien, mantén tus malditos zapatos Conduciendo a casa, el dueño de la tienda ve a la rubia en un pantano local Hasta la cintura en las aguas turbias con una escopeta de dos cañones Justo en ese momento ve a la rubia apuntar a un caimán cercano que toma una siesta y le dispara directamente en el estómago Con gran esfuerzo la observa arrastrar al cocodrilo a la orilla Donde para su sorpresa media docena más de cocodrilos yacían muertos Luego la escucha rubia grita Diablos, este cocodrilo tampoco lleva zapatos Una joven llegó a casa después de una cita bastante triste Ella le dijo a su madre Ramón me propuso matrimonio hace una hora Entonces, ¿por qué estás tan triste? Preguntó su madre Porque también me dijo que era ateo Mamá, él ni siquiera cree que exista el infierno Su madre respondió Cásate con él Y entre las dos le demostraremos que el infierno sí existe Dos rubias estaban trabajando en una casa Y había un hombre trabajando en la casa y él metía la mano en su bolsa de clavos Sacaba un clavo y lo arrojaba por encima del hombro O lo clavaba Una de ellas ¿Por qué tiras esos clavos? Si saco un clavo de mi bolsa y me apunta, lo tiro porque está defectuoso Si apunta hacia la casa, lo clavo La segunda rubia se enojó completamente y gritó Idiota, los clavos que apuntan hacia ti no son defectuosos Son para el otro lado de la casa Un día va este hombre llegando a su casa Y un vecino de estos chismosos le dice Mire vecino, no es que yo sea mirón y chismoso Pero a veces yo brecho por esta ventana Y veo a su mujer con un hombre sentado en el sofá ¿Qué? Como así vecino Así como lo oye, yo me pongo a brechar Y veo a su mujer todas las tardes con hombre ahí acostados en el sofá Al otro día el hombre llega a su casa y entra Se sienta en una silla a ver la televisión Y el vecino brechando por la ventana lo llama y le dice Ey vecino, venga acá El hombre se acerca a la ventana y dice Dígame vecino que se le ofrece Dice el vecino Yo quiero saber que usted resolvió con lo que le dije De que su mujer con el hombre en el sofá Y le dijo el hombre Ah no vecino, ya yo resolví eso, yo vendí el sofá Pedro es un doctor que consigue una nueva secretaria Muy bonita Ella al rato va a su casa Y se enfrenta a muchísimas preguntas por parte de su esposa Oye Pedro, una pregunta ¿Tu nueva secretaria tiene lindas piernas? Pedro dice No me di cuenta de eso, amor La mujer pregunta ¿De qué color son sus ojos? Pedro responde No he tenido tiempo de verle los ojos, amor La mujer otra vez ¿Cuáles son los colores de esmalte de uñas que usa? ¿Metálico, gel o neón? Pedro le dice No tengo nada de idea, amor La mujer Usa lápiz labial rojo, negro o azul Pedro de nuevo Casi no hablé con ella Así que no lo sé La mujer le dice ¿Cómo se viste? Pedro le dice Muy rápido, amor Ya saben amigos El funeral de Pedro es mañana Un padre y su hijo de tres años paseaban por la tienda Pero de repente el pequeño empezó a gritar fuertemente El padre se quedó tan tranquilo como una lechuga susurrando No te preocupes, Johnny Ya casi hemos terminado y volveremos a casa en un santiamén Luego por fin llegaron a la caja registradora Pero los gritos del niño se hicieron aún más fuertes El padre vuelve y dice No te preocupes, Johnny Ya casi hemos terminado Y volveremos a casa en un santiamén La cajera no pudo evitar elogiar la asombrosa paciencia del padre Y le dijo Eres un padre fantástico Hablando con tanta calma a tu pequeño Johnny Y dice el padre En realidad me llamo Johnny Ese pequeño gritón molestoso se llama George Papá, ayer empecé a salir con mi nuevo novio Es mecánico Y me dijo que tengo dos bellos amortiguadores Además de dos magníficos parachoques Dile a tu novio que si abre el capó Y mide el aceite del motor Le rompo el tubo de escape Un día va este hombre llegando a su casa Y un vecino de estos chismosos le dice Mire vecino, no es que yo sea mirón y chismoso Pero a veces yo brecho por esta ventana Y veo a su mujer con un hombre sentado en el sofá Que como así vecino Así como lo oye yo me pongo a brechar Y veo a su mujer todas las tardes Con hombre ahí acostados en el sofá Al otro día el hombre llega a su casa Y entra Se sienta en una silla a ver la televisión Y el vecino brechando por la ventana Lo llama y le dice Ey vecino, venga acá El hombre se acerca a la ventana Y dice Dígame vecino que se le ofrece Dice el vecino Yo quiero saber que usted resolvió Con lo que le dije De que su mujer con el hombre en el sofá Y le dijo el hombre Ah no vecino Ya yo resolví eso Yo vendí el sofá Hay un montón de manzanas en un árbol Y de repente una se cae Y todas las de arriba Empiezan a reírse Y a burlarse De la que se ha caído Y esta responde No se burlen Inmaduras Una dama de la noche Está en la puerta de un hotel Cuando ve pasar a un anciano cojeando Hace tiempo que no tiene ningún cliente Así que le silba y le llama Oye ¿Quieres divertirte conmigo ancianito? El anciano responde Pero no podré Vamos Inténtalo El anciano otra vez le dice Es que no podré Y ella De nuevo Hagamos el intento Ven que la vas a pasar rico El anciano se encoge los hombros Y dice que más da Y los dos entran a la habitación El anciano le da por más de una hora Y no se cansa Era toda una fiera en la cama Cuando termina La agotada señora Le dice Oye Pero creí que habías dicho Que no podrías El anciano responde Darte lo tuyo en la cama Sí Lo que no podría Era pagarte Porque no tengo dinero Esto es un borracho Que va a un bar Y pregunta Oye tu sirviente ¿Dónde está el baño? Y le dice el camarero Dobla a la derecha Y está al fondo del pasillo Entonces borracho Sale corriendo Porque se está orinando Y va de un lado a otro Con tan mala suerte Que se patina Y a lo primero Que se puede agarrar Es a la polla De un negro Grande musculoso El negro cuando lo ve Le da un puñetazo Y el borracho Sale volando del baño Para atrás Y cuando llega a la barra Dando vueltas Dice a los clientes Si van al baño Tengan cuidado Que hay un cable pelado Y pega unas descargas eléctricas Bien fuertes ¡Suscríbete al canal!